Con el objetivo de apoyar a los productores de cacao, queso y plátano y buscar su indicación de origen, así como la promoción de marcas en la entidad, la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial firmaron un convenio de colaboración. La titular de la dependencia estatal, Mayra Elena Jacobo Priego, señaló que Tabasco se encuentra en los últimos cuatro lugares a nivel nacional con registro de marcas, con tan solo 3.000 de ellas y en proceso 450 del año pasado, incluyendo 12 patentes. Por ello se instalará un módulo de atención en la SEDEC. Vamos a tener un módulo de atención del INPI ya aquí en el estado de Tabasco, en nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, ya vamos a tener un módulo de atención donde se van a ir a capacitar gente de aquí de nuestra Secretaría a México, nos hacen el favor de recibirnos allá y capacitarlos para que ya los empresarios que estén dispuestos a legalizar sus marcas, a registrar sus marcas o cualquier trámite ante el INPI lo puedan hacer directamente desde aquí y asesorarlos, guiarlos para esto. Y pues esa es la primera gran noticia y la segunda pues… Por su parte, el director del INPI, Juan Lozano Tobar, señaló que a través de la indicación de origen que pueden obtener los productores de cacao, queso y plátano, le darán un valor agregado a sus productos. Sobreyó que el convenio con el gobierno permite obtener un descuento del 80% en el registro de marcas, que actualmente es de 3 mil pesos. Que iniciaremos una línea de trabajo con el propósito de que se les pueda otorgar la indicación geográfica. ¿Qué significa que exista la indicación geográfica del plátano, del banano de Tabasco? Eso significa que el producto va a ser más valorado en el mercado, va a ser más reconocido. Que las creaciones de Tabasco van a ser resonantes en el mundo. Que un producto producido en Tabasco va a poderse vender con mejor oportunidad, con mayor precio, con mayor valoración en el mercado. Hay una iniciativa que estamos promoviendo, la que se han sumado de inmediato, que tiene el propósito de que el gobierno del estado nos ayude en la promoción del registro de marcas a través de un incentivo económico para quienes la van a registrar. Así, el 80% del valor del registro de una marca, que es como de 3 mil pesos, lo estaría pagando el gobierno del estado y el titular de la marca pagaría el 20% restante. Raúl Espinosa, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.